¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les quiero mostrar algo que es completamente nuevo en la temporada 4 y es que son las bóvedas. Las bóvedas están repartidas por todo el mapa y es una zona donde podemos conseguir bastante buen loot. Hay 15 bóvedas en total en todo el mapa y hay maneras distintas de abrirlas. Les voy a enseñar en este video todas y cada una de las ubicaciones ya que son bastantes y algunas tienen hasta un NPC adentro, entonces hay que prestar atención a las bóvedas. Ok, les voy a dejar en pantalla un pequeño mapa que igual va a traer todas las ubicaciones de las bóvedas, de las 15 bóvedas que hay en total y hay algunas que se pueden abrir con una llave o algunas que se pueden abrir con dos llaves. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? Las bóvedas que tienen dos llaves o que requieren de dos llaves para poderse abrir tienen todavía mejores recompensas que las bóvedas que solo necesitan una llave. Ahora, ¿cómo se consiguen las llaves? Bueno, hay distintas maneras de conseguirla. La manera más normal de conseguirla es con bajas. Algunas bajas te sueltan una llave y la dejan exactamente en el lugar donde tú estabas parado cuando conseguiste la eliminación, entonces presta atención en el loot que dejaste porque probablemente te encuentres una llave. No todas las bajas lo hacen, pero algunas sí. La segunda son los cofres raros. Los cofres raros son los cofres moraditos que podemos ver como azulitos y muchas veces tienen una llave. No siempre, pero la probabilidad es alta. Y la tercera manera de encontrar las llaves es con los cofres normales, pero la probabilidad de que te salga es muy, muy baja. Entonces, esa es la manera en la cual vamos a poder nosotros abrir las bóvedas. Estas bóvedas están repartidas en partes distintas del mapa y vamos a visitar algunas de ellas y vamos a ver exactamente qué es lo que tienen dentro, ya que no todas tienen el mismo loot, sino que es diferente. Estas bóvedas están repartidas. Estas bóvedas están repartidas. Gracias por ver el video. 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 Si les haya gustado mucho ya saben que si les gustó me ayudan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. También no olviden utilizar el código SASUKUV3 en la tienda del Fortnite. Me ayudaría bastante ya que si piensas comprarte ese pase de batalla. Esta es una buena ocasión para que puedas poner ese nuevo código de creador. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.